Y ahora nos vamos hasta General Belgrano al remate de Felipe y Carlos Graciano dado el pasado 24 de abril y quiero agradecer de manera muy especial a Raúl López de Rentería que nos hizo la nota que sigue Carlos cuando llegamos hoy con Ricardo Arsos nos dijeron que había una exposición de terneros no se equivocaron realmente la calidad que se vivió fue estupenda y bueno los valores los registraron Sí, sí, la verdad que sí teníamos una ternera espectacular hago buenas diferencias en aquel ternero bien uniforme que tiene una raza definida y el plazo que hoy influye muchísimo así que estamos muy contentos porque fue un remate bien lógico lo que es bueno se pagó bien y lo que es regular se pagó como regular y lo que es malo se pagó como malo así que yo creo que lo que es un remate muy lógico muy lindo el vientre así que bueno estamos muy contentos bueno la calidad de la profesión de Ricardo los socios la conocemos pero además tuvo mucha calidad tuvo mucha gente muy buenas manos así que el remate se hizo ágil rápido creo conforme Ricardo ¿no? Bueno sí conforme yo creo que la profesionalidad por ahí existe pero hoy teníamos todas las condiciones teníamos condiciones de calidad que creo que eso se valoraba mucho e insisto en algo que decía hace un rato creo que hoy ayudó el hecho de los plazos hoy los plazos un reacomodamiento el otro día en algunos remates de acá de la cuenca de Salado que tuvieron también valores destacados donde hay hacienda que tiene una denominación por remate y hoy el comprador está bien asesorado el comprador ha aprendido a comprar el IGE hubo como decía los lotes destacados con valores destacados que fueron ayudados por la calidad que tenía en primer lugar porque realmente tenía muy buena calidad mucha conformación mucha genética un respaldo muy bueno que eso también repercute mucho porque si tienen un ternero que se le queda 30 o 40 días más dentro del corral ya se desdibuja todo el negocio eso por ahí quienes siguen la genética o que siguen de años anteriores y que hay buenos reproductores de compra en esos terneros así que creo que se conjugaron un montón de cosas había manos había gente había plazo había calidad y creo que redondíamos una salida con las vacas realmente muy lindas con muy buenos valores en los vientres usados y de medio gusto con muy muy buenos valores que también fueron arrancados a los plazos así que creo que se redondió un remate realmente muy muy lindo y muy ágil que eso es muy importante porque ya hace un rato que terminamos arrancamos casi tres y media y lo terminamos en dos horas y pico dos mil y pico cabezas largas así que creo que es para estar más que satisfecho yo iba a hacer mención más allá de los vuelos de la lima que usted comentó Ricardo iba a hacer mención al vientre porque generalmente en el remate cuando llega al vientre se pone el freno hermano se lentiza mucho el remate hoy eso no ocurrió si sabe lo que pasa se lentiza mucho cuando llegamos al vientre nuevo pero esta vaca que teníamos hoy es una vaca yo creo que más comercial más de negocio que realmente hay mucha gente en búsqueda de esa categoría ¿viste? y también aquel que quiere armarse a través del rodeo de 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 hacienda está buscando mucho mucho ese estilo de vaca esa categoría de vaca que es un margen entre los 3.000 a 4.500 pesos yo veo que se pone ese freno de mano cuando arrancamos con la vaquillona con la vaca nueva cuando empezamos a hablar de los 6.000 a 7.000 7.500 ahí se paran las manos pero vos tenés esta categoría de vaca usada o vaca de medio diente yo creo que hay mucha gente pero mucha más gente que la que nosotros pensamos que anda en búsqueda de esta categoría porque realmente yo te voy a decir una cosa que a mi criterio después de la cosecha va a andar más gente todavía cuando queden los margen y vean y hagan la suma y la resta yo creo que va a haber mucha gente que va a querer volver a la vaca y va a haber mucho interés por esta categoría de vaca esta vaca digamos fácil de comprar de una vaca que tenga recupero de la inversión puesta yo creo que esa vaca va a faltar en el mercado cuando se terminen las cosechas aprovecho la oportunidad para la gente de Chachas Comús que son la sobremesa de las 10 de la mañana en nuestra oficina cuando termina Canal Rural lo que es el mercado siempre estamos mirando a la gente de a Videocampo a la gente de Chachas Comús porque hay bastantes criollos que no se ven allá entre desarrollos así que los esperamos el 8 y lo dejo con Carlos para que les cuente de mi parte muchísimas gracias un saludo a toda la gente de Chachas Comús la verdad que el 8 es un remate que para nosotros es la tercera edición arrancamos con Caldene con Don Tito con Cabana y Alombud de San Carlos de Corazzi con Garrucho acá con la estancia del encuentro que tienen con ellos con muy buena vaca de segunda aparición con algunos toros puros por cruza de ellos Caldene va a traer vaquillonas puras registradas y toros puros registrados que van a hacer unos nueve a la cabaña de Don Tito va a mandar alrededor de 70 vaca todas paridas y vaca de segunda aparición con querida de dos meses con 120 días de plazo 120 días de plazo eso Caldene va a salir con 90 días San Carlos del Coraz y con 60 después va a haber otras vacas de segunda aparición toda vaca negra y careta que es realmente una hacienda espectacular después vamos a tener otras 60 vacas todas verdinangos de segunda aparición también con 60 al día va a haber un conjunto sensacional de vientres nuevos de alrededor de 700 vientres de los cuales va a haber 350 vientres nuevos y alrededor de unos 350 vientres usados y medio uso después después vamos a tener alrededor de unas 400 500 terneros y vacaciones para reposición y para invernar y a continuación vamos a tener alrededor de unos 400 500 terneros machos y algún novillo y también vamos a tener vacas a la balanza vacía para invernar o para querida porque va a estar toda sangrada así que va a ser una un día realmente de vientre de invernada que bueno lo esperamos realmente con condiciones con cantidad con plazo con buena cantidad de hacienda y con buenas marcas líquidas que realmente la vaca y vaca de don tito hay vacas puras de pedrigue puras controladas y más así que bueno realmente estamos muy también compenetrados con este remate para que todo aquel que quiera venir a comprar que pase los informes con tiempo también aquel que quiera remitir para dar una mejor publicidad así que bueno yo creo que vamos a andar muy bien y se va a incrementar el número que estamos anunciando de 1500 cada vez vamos ahora a informar algunos de los precios obtenidos en este remate de Felipe Carlos Graciano novellos de 325 kilos a 12 pesos con 40 de 280 kilogramos a 14 pesos y novellos de 253 kilos a 15 con 53 los terneros se vendieron de 244 kilos a 15 08 de 209 kilos a 16 pesos con 99 centavos de 182 kilos a 17 pesos con 75 y terneros de 135 kilos a 16 con 96 las vaquillonas de 320 kilos se vendieron a 12 con 69 de 268 kilogramos a 14 con 18 vaquillonas vaquillonas de 265 kilos a 13 con 17 las terneras de 250 kilogramos a 15 con 24 terneras de 200 kilos a 16 con 10 de 182 kilogramos a 18 0 2 y terneras de 135 kilos a 17 con 63 las vacas con garantía de preñez de 3 mil 900 hasta 4 mil 730 pesos vacas con cría desde 2 mil 400 hasta 3 mil pesos para faena vaca gorda de 10 pesos a 13 con 20 vaca conserva de 5 a 7 pesos con 20 toros de 9 a 13 pesos novillos de 14 a 16 pesos con 50 igual que las vacas guillonas también de 14 a 16 con 50 los próximos remates de felipe carlos graciano serán el jueves 8 de mayo especial de vientre estoros e invernada en general belgrano y miércoles 14 de mayo en vietes invernada cría y faena la y y la y la la